Uno de los eslabones mediáticos que ligaba al gobierno nacionalista con el narcotráfico ha sido condenado a 19 años de cárcel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hablamos de Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien se declaró culpable de conspirar para traficar cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Antes de él, se sentenció a Mauricio Hernández a 15 años de prisión, Juan Orlando Hernández a 45 años y Tony Hernández a cadena perpetua. Esta situación destapa un completo andamiaje criminal que ahora se mantiene en su sobra, dado que se analiza una colaboración eficaz de los anteriormente mencionados a excepción de Tony para bajar sus condenas y brindar información valiosa, no solo de capos de la droga, sino de agentes políticos, empresariales y militares confabulados con el crimen organizado que serán solicitados por el gobierno estadounidense. No es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales. Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Yo no soy un narcotraficante, yo no soy un sicario y por lo tanto rechazo categóricamente una situación de esas. Pero si fuera el caso, entonces tiene que ir preso la que estaba encargada en la DEA, tiene que ir preso Arturo Corrales por narcotráfico, tiene que ir preso el mismo presidente, tiene que ir preso toda una estructura. El exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa especificó que existen casos de personajes de alta envergadura involucrados en acciones ilegítimas, tales como ser miembros de la carrera policial, políticos que actualmente ostentan cargos de elección popular y empresarios dueños de importantes franquicias, mismos que fueron destacados por el abogado Salomón Amador. Debe desistir preocupación, incluso por fuentes extraoficiales, se ha considerado, o se ha informado que hay unos empresarios que han viajado a los Estados Unidos, los han llamado a entrevista previa antes de darles ingreso. En los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York figuran instituciones monetarias, productoras de granos básicos, empresas tecnológicas, empresas de transporte aéreo, empresas turísticas, políticos, oficiales de policía, militares y otros. Situación que alarma a los especialistas en materia jurídica porque se evidencia la permanencia de la organización criminal fuertemente instituida que en Honduras nadie se atreve a tocar, salvo que quieran perder la vida. En todas las áreas, mire, en las conductas penales no solo las personas que han lavado activos o que tienen, han utilizado el sistema norteamericano deben estar preocupados, sino que los que tuvieron algún tipo de acción o conducta relacionada con algún tipo de fraude, algún tipo de situación anormal, deben de estar preocupados porque generalmente lo va a alcanzar la justicia, ya sea la justicia norteamericana o la del país. Los expertos, las reacciones definitivas que concordarán con toda la información que ha brindado Juan Carlos del Tigre Bonilla y con la información que prometió dar el expresidente Juan Orlando Hernández, recaen en los personajes Miden Seokely y Francisco Consenza, mismos que descubrirán el lado oscuro del sector empresarial, político, militar y policial. La verdad que Honduras vive, está sumergido en una alta tasa de impunidad y realmente eso genera corrupción. Entonces ocupamos realmente que Estados Unidos siga pidiendo extradición a esta persona para así que se nos haga justicia. Con imágenes y edición de Isaac Casco, para Canal 6, Elías Acosta.